El saludo cordial y extensivo para todos los amigos de UCI Noticias, aquí este es el bloque deportivo. Ayer en el Estadio Nacional se dio a conocer el campeón de la Copa Perú. En el Estadio Casagrande la Universidad César Vallejo se adjudicó con el título de segunda división. En el Estadio Alejandro Villanueva Alianza comenzó perdiendo 3 a 0 de local en su estadio y con su gente y lo igualó 3 a 3 en tan solo 10 minutos. Y el plus, alguien se apareció en el Estadio Nacional queriendo parecer a Gianni Infantino. Señores, este es el bloque deportivo de UCI Noticias. Lo decíamos, más de 30 mil almas en el coloso de Matute Alianza Lima caía de local 3 a 0 en la primera semifinal. Del torneo centralizado 2018, el primer gol. Error en defensiva, nunca al medio. Yuel Sánchez, remate cruzado. Parte baja del palo derecho de Butrón. Cristófer González el 2 a 0. Se le venía a la noche el equipo de Pablo Bengochea con el error en salida de cruzado. Lo Yola, el 3 a 0. Ingresó Vilches que le dio control, le dio posesión del balón y Mauricio Afonso el 3 a 1. Por el momento Alianza Lima descontaba. Remate de Quevedo el 3 a 2. En 60 segundos descontaba. Y al minuto 72 Aldair Fuente le gana la posición a su hermano mayor para poner el 3 a 3. Todo se va a definir los jueves a las 8 de la noche en la UNSA. Y en Casa Grande el equipo de José Guillermo del Solar ascendió. Carlos Orejuela fue la figura del partido con dos anotaciones, 3 a 1 para el equipo de la Universidad César Vallejo que asciende luego de dos temporadas. Manucci se va al cuadrangular donde estará también presente el Cienciano del Cusco, Alianza Universidad y Santo Fútbol Club. Y en el Nacional Molinos tenía que ganar por más de dos goles a cero y lo consiguió. 6 para el equipo del Pirata que tiene en su camiseta Jack Sparrow que cambió de nombre a John Sparrow. Ya no es Jack ahora es John. 6 a 0 la locura para los hinchas de Lambayeque. El pase, el último gol. Pase encortada, levantó la cabeza. Y como un prófugo ahí estaba el jugador Cernaque para decretar, perdón, Perleche. Para decretar el 6 a 0. Ya un equipo de UDA, Unión Deportiva Ascensión, que tenía la posibilidad de ingresar al cuadrangular, sin embargo, no lo hizo. Y ahí está, tal cual, Edwin Oviedo entregando la Copa Perú. Y el campeón era Molinos, el Pirata del Fútbol Macho. Se adjudicó su nombre en la próxima temporada 2019. Y el voleibol, el equipo de Géminis venció 3 a 0 en la Universidad César Vallejo con 25 a 21, 25 a 16 y 25 a 16 en los parciales en el Coliseo Niño Héroe Manel Bonilla. Y Sporting Cristal venció 3 a 1 al CEO Voyage en parciales de 25 a 20, 25 a 20, 25 a 20, 25 a 25, 25 a 21. Bueno, señores, vamos a estar con todas las noticias de lo que sucedió. Bueno, con la noticia más importante del día, la negativa por parte de la Embajada de Uruguay, del Gobierno de Uruguay al expresidente de Alan García. Ya viene la lectura de la encuesta con Miguel del Castillo y a partir de las 10 de la mañana café parados. Hacemos la pausa respectiva y volvemos con más. ¡Gracias!